Aquí hay como dos bloques en este tema, podría decir que hay varios apartados, hay como dos grandes bloques, ¿no? Es un loco, que sería un poco la visión más habitual, la que más se ha investigado, que tiene un matiz cognitivo, por decirlo de alguna forma, es decir, hasta qué punto cada uno de nosotros generamos nuestra propia identidad social y cómo se relaciona esa identidad social. Con los otros grupos, ahora lo veremos, recordaremos la teoría de la identidad social y la autopartemolización. Luego, un medio habla del favoritismo, en el sentido de que, como sabéis, uno de los elementos cruciales de la identidad social es que cada grupo, digamos, va a favorecer a los componentes de su propio grupo, ¿no?, en relación a los demás, es decir, las relaciones intergrupales están mediadas de entrada ya por un favoritismo. De ahí muchos autores derivaban que automáticamente tienes que rechazar a los demás, y no siempre es así. Puedes favorecer a los tuyos, pero eso no quiere decir que vayas a discriminar o denigrar automáticamente a los demás. Sí, si se dan ciertas circunstancias, efectivamente eso ocurrirá y está en la base de los prejuicios, la discriminación, etc. Entonces, hay como un apartado en el centro que se centra en, primero, cuestionar críticamente el favoritismo, es decir, si necesariamente tiene que darse o siempre se da, y alguna otra interpretación del por qué se da, ¿no?, en qué sentido. ¿Vale? Y a lo que diga. Y la segunda parte es un, como una toma de conciencia de que no podemos solo estudiar desde una perspectiva cognitiva las relaciones intergrupales o cualquier otro fenómeno de psicología, ¿no?, y de la mano de una corriente que surgió hace unos 15 años o 20 años, como os habéis oído, la inteligencia emocional, ¿no?, Así que se retomó en psicología algo, no que en su vida no se hubiera estudiado, sino que se estudiaba como algo separado, ¿no?, como separado lo cognitivo de lo afectivo, ¿no?, cuando hoy en día lo que se trata, o el enfoque predominante es de estudiar los fenómenos psicológicos, en este caso psicosociales, teniendo en cuenta ambos aspectos, ¿no?, más cognitiva, ¿no?, en relación a la valoración que se hacía de, en este caso, de otros grupos, hablamos, de los grupos intergrupales, bueno, pues ahora se ha añadido con fuerza, ya se había recogido, pero se ha añadido con más fuerza en los enfoques el aspecto afectivo emocional. Es decir, que los prejuicios no son de las clasificaciones, en este caso, que evaluaciones sin más negativas dentro de los grupos, sino que esa negatividad o esa evaluación negativa de nosotros va acompañada de fuertes componentes afectivos, ¿no?, de sentimientos y emociones. Por eso veis que hay un apartado, hay dos modelos, que nos habla del prejuicio como emoción social, ¿no?, en ese sentido. Es decir, que no es solo una mera clasificación de los otros más negativas, sino que encima está, de manera potente, cargada, ¿no?, con los sentimientos de afectos que es hablación con los otros generando. Bueno, pues eso, estar atentos a eso, porque es algo más novedoso, en los planteamientos, yo creo que también alguna pregunta. Por ahí, insistirá. De cara al examen, un poco entre paréntesis, lo que os he recordado siempre, ¿no?, que comentábamos en alguna ocasión, lo odio, ¿no?, leeros bien las preguntas. ¿Vale?, dos horas tenéis, ¿no?, normalmente, para esa hora y media. Hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra, normalmente, para un examen tipo test. Entonces, leeros bien la pregunta, para ver si la clave está en que hacemos una lectura a lo mejor precocitada, exactamente, que es lo que nos está diciendo. Aquí no te va a caer a pillar, que tenéis, evidentemente, si hay alguna pregunta, va a discriminar, como decimos, ¿no?, 10, 5, ¿vale?, y luego haceros los cálculos en los que estéis inseguros, haceros el cálculo, ¿no?, de lo que puede restaros cada fallo, ¿vale?, o sea, ¿qué era? ¿Será un medio? ¿No? ¿No? ¿No era? Bueno, ahí la famosa fórmula esta, es calcular, a veces no merece la pena, arriesgarse, a veces, a veces, a veces, como vayáis, lo clarividente que tengáis las ideas, las ideas, ¿no?, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a, 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 a desarrollar un poco ya, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener entrado es eso, la pregunta es, ¿cuál es la relación de las pertenencias? Es decir, aunque yo solo me esté relacionado con una persona, o sea, dos individuos, bueno, está grupo como grupo, pero si yo a ella la estoy viendo, o ella me está viendo a mí, o esa relación que está matizada por la identidad que yo tengo, entonces es una relación interrumpada, ¿entendéis?, porque la estoy viendo a ella como perteneciente a uno, esa es la perspectiva. Por ejemplo, la categoría hombre o mujer, si yo en esa relación, o estoy en una relación personal, si entiendo a la mujer, lo que tiene de rol, perdón, lo que va asociado a la categoría mujer, y ella, mi hombre, o médico, psicólogo, o como queráis, cuando lo que predomina son las identidades que hay en esa relación, o dentro de esa relación, si eso es lo que predomina, en ese momento estamos hablando de relaciones interrumpadas, aunque solo sean dos personas que se están relacionando, con la misma de faltar grupo, con la otra grupo, ¿vale?, a ser muy, 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 siempre, en función de las identidades que ha dado. ¿Vale?, entonces, a los que hoy en día, esto es un tema, claro, súper importante, y muy relevante en los estudios, ¿eh?, bien, porque como nunca estamos interconectados, y por alguna forma, ¿no? La inmediate de las noticias, de, por ejemplo, imaginaros lo que está pasando con el tema de los refugiados, pues, hace ya lo digo, 200 años, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar, no? En julio, o en las, en la época de los romanos, en julio, pensar, estaba cruzando a no sé qué región, ¿quién se iba a enterar del imperio romano? Pero imaginaros que es todo inmediato, ¿vale? Entonces, bueno, para explicar algo de lo que está pasando, es importante tener un claro enfoque de lo que son las relaciones interrumpales. Por eso, esto es una de las situaciones más evidentes hoy en día, que es una combinación que ayuda a interpretar perfectamente lo que pasa. No estamos haciendo una valoración por alto, que también la podemos hacer, y eso es un terreno, ¿eh? Simplemente, muchas veces, explicando unos hechos, ¿no? Porque se producen los rechazos, ¿no? Porque en Europa, de repente, aquí antes todo el mundo se echaba encima de los hongares, porque estaban a poner unas vallas, abriendo, pero es que ahora, de una manera soterrada, lo están haciendo todos, ¿no? No vallas, pero cuasi vallas, ¿no? En el sentido de, bueno, pues que hay una porcentaje importante de población dentro de cada uno de esos países que considera que un flujo de migración elevado pues pone en riesgo, ¿no? De una serie de valores. No entramos ahora, si eso es cierto o no, con los problemas morales, que de eso se puede derivar, que son importantes, lógicamente. Sino simplemente donde podemos situar, a veces, el estudio, ¿no? De los problemas morales, de las marcas, de los críticos, ¿no? Bien, ¿por qué hablan las políticas sociales en el extremo más social? Claro, pues ahora hay el famoso continuo, ¿no? Cuando uno está como persona y luego va evolucionando y en función de cómo su comportamiento obedece o no a alguna de sus identidades, pues más social es, porque claro, básicamente, en el extremo está justamente la relación es entre una persona y otras personas y entre los mismos o precisamente se van a buscar. Bien, fijaros, esto es un resumen, ¿eh? En la salud de la gente, en la salud de la gente, en la salud de la gente. Hay todas las series de procesos que convergen en la relación intergrupal de manera mucho más clara que en otros niveles, ¿no? En la relación intergrupal, virtuales, personales. ¿Por qué? Porque la relación intergrupal es aúna, como dice ahí, aspectos societales y psicológicos. ¿Cuáles son los aspectos societales? Por ejemplo, en las relaciones con los emigrantes. Societales. Aspectos societales. Pues la propia estructura económica, por ejemplo, los valores sociales de una sociedad en un más conservador o menos en relación a ciertos temas. La estructura del poder, el nivel de acogida en una sociedad porque hay una cultura de valores que es favorable y otras religiones malos son más cerradas. Aspectos societales y psicológicos. Porque al final, también somos personas las que concretamente reelaboramos, ¿no? Esas normas o esa información y las hacemos nuestras. En algunos casos, como veremos, hay aspectos personales, solo personales, que también determinan las relaciones intergrupales. de tal forma que si tengo una personalidad autoritaria, el interés estará, no sé si ya estará muy adaptado, ¿no? Pero que se pasaba, ¿no? Que salía el interpersonidad autoritaria, ¿no? Y te indicaba que esas personas son más proclives, por ejemplo, a tener prejuicios, ¿no? Que los que no. Ahora veremos que eso fue una de las primeras explicaciones que se dieron en la relación intergrupo. Pero, ¿verdad, insuficientes? ¿Por qué creéis que son insuficientes? ¿Explicar las relaciones entre el grupo desde la personalidad de los individuos? Porque eso es lo que no tiene cuenta que el individuo no va a... Está claro. Si yo hago un análisis de algo social como son las relaciones del grupo desde una perspectiva individual, en fin, hablando de aspectos como la personalidad, que es algo individual, ¿no? Estoy errando mi análisis. ¿Es incorrecto? No. Pero es muy insuficiente. O sea, ¿es cierto que si tú eres una persona autoritaria o muy orientada a la dominancia social o autoritarismo de derecha, por decir, varias temas que se han ido elaborando estos años como teorías, eres más proclive a tener prejuicios, etcétera? Por supuesto. ¿Pero eso es suficiente? No. ¿Por qué? Porque hay gente que no hay un alto en personalidad autoritaria y mantiene esos prejuicios también. Por tanto, un problema de carácter social, relaciones entre grupos, entre identidades, no lo puedes reducir a una explicación de carácter psicológico. La eliminas, no, pero es insuficiente. Tienes que buscar explicaciones, que es lo que hizo la perspectiva de la identidad social. La identidad social y la identidad social. es justamente dar ese salto en la explicación de los problemas de la atención entre grupos. A lo mejor, lo que hemos comentado adelante, ¿vale? Entonces, los hospitales, como he dicho, el estado público, el económico, las entidades culturales, hay choques, hay choques, ¿no? Evidentemente, es posible que con la globalización, eso nos decía, ¿no? Finalmente, haya más apertura, ¿no? Menos barreras culturales, ¿verdad? Por otro lado, bestamente ocurre el fenómeno justamente el contrario, ¿no? Que se radicaliza en ciertos localismos. Es curioso, ¿no? Ya con la interconvertibilidad, los móviles, la inmediatez, todo lo que existe, pero por otro lado, provoca en la buena sociedad esto, a que se diera en la luna de más. de repente, ¿no? En vez de abrirse más. O sea, que no es todo tan lineal, ¿no? Como aparentemente ciertas aplicaciones sencillas que le damos a que se diera. Y la idea de grupar los grupos sociales es que las interpretaciones son compartidas. Siempre hemos dicho que los valores culturales fíamos que en una sociedad desde niño, a través del proceso de socialización, nos hacemos nuestros, no tenemos muchos criterios para negarlos. Y eso hablábamos de las creencias culturales. Y cierto es que luego cada uno según su educación, circunstancias, etc. ¿Vale? En ciertas situaciones lo que entra en juego son las creencias personales. Las culturales se están diciendo, ah, voy a ser, voy a ser, soy prejuicioso con esto, con esto, con la de ellos, ¿no? pero son las creencias personales que pueden mitigar, ¿no? Entonces, si hay creencias culturales es porque, en alguna medida, una sociedad, si en España sobre los gitanos tenemos ciertos estereótipos y prejuicios, es porque se comparten. Que luego, evidentemente, no todo el mundo lo comparte con la misma intensidad, y eso está claro, ¿no? No somos, ¿eh? No somos tan homogéneos. Pero que hay una raíz cultural y toda la sociedad comparte, en cierta medida, con gran parte de esos prejuicios, es que luego los mantengas y los hagas tuyos o no, hay varias cosas. Bueno, entonces, en ese sentido, eso es el extremo más social de la gente que nos parece. Están basadas en eso. ¿Cómo nos vemos unos a otros, unos grupos a otros? ¿Cómo nos vemos Vale. Por otro lado, el tema de las interrupciones, ¿no? Es que, O no, me manifiesto a las sociedades humanas en sus parejas más concretas y a extremas. El altruismo, la solidaridad de los grupos para otros grupos o la desigualización. Es decir, la discriminación, el estropeo-estracismo hacia otros grupos, la exclusión social o ya hay casos muy graves hasta los conflictos bélicos, ¿no? ¿De acuerdo? la percibida, tal vez, la percibida, tal vez. El problema de la percibida de los integrantes, lo fuimos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, a veces, de no adaptarse, integrarse, entre comillas, ¿no? Por eso mucho del trabajo tiene que ir dirigido hacia las bases. Por eso, los grupos radicales en algunas comunidades surgen, porque, bueno, se generan semigetos y el discurso y el discurso que escuchan va siempre en una dirección determinada. Y entonces, el comportamiento individual está muy mediatizado a veces con lo que comparten en él. Sobre todo, por eso, una de las reglas es todo lo que sea generar espacios físicos, getos, mal. O sea, que comunidades determinadas, en gran mayoría, estén muy centralizadas, a veces, un espacio físico natural y tal, muy determinado, no es buena, no es una buena base para, digamos, mejorar esa realidad. Bueno, por eso podemos hablar de las cosas, ¿no? Es simplemente esa introducción para justificar el porqué es importante que valoremos nuestro enfoque y valoremos el estudio de las reglas grupales y las reglas de ese tipo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en un poco a lo concreto y ya vamos a ver que nada. Yo puedo explicar las reglas de grupales como se han podido explicar en algunos momentos y se han explicado desde una perspectiva psicologista. que tienen que ver con el lo cual ahora es que no como es posible esto, pero ya los estudios van avanzando inicialmente predominan unos enfoques hasta que alguien va aportando otras soluciones como la interpretación y por eso se pone entrecomediado como que choca pues sí explicamos procesos grupales como son los prejuicios los estereotipos que son sociales se han intentado explica inicialmente desde una perspectiva individual aludiendo aspectos individuales como son la personalidad. Ya lo hemos comentado antes. Ese erróneo no es exactamente ese erróneo pero es muy insuficiente tal un enfoque individual para algo que es netamente social. Aquí os resumo las tres grandes teorías que se recogen aquí sobre estas inspiraciones que han sido tradicionales. Este es el estereotipo de la historia del estudiador y este es un favor. Hay un grupo de investigación y la mayoría de los actores y ellos elaboraron esta inspiración de la responsabilidad voluntaria y tenían hasta ahí un texto no sé si ya está adaptado o no con seguridad o de la responsabilidad que había estado de un coexito o de la responsabilidad o de la responsabilidad o de la responsabilidad que sabían la responsabilidad y era si lo manifestabas con seguridad para algunas preguntas o de la deseabilidad social se notaba mucho en el lugar de la fiesta o de la responsabilidad a ver quién lo lee que te asegura ser el anonimático vale entonces fijaros en lo que vimos en nuestro propio ombligo de alguna forma en nuestro propio grupo sobre todo a personalidad o sea el secundador o de su grupo diría que hay prejuicios raciales porque la gente que los tiene tiene una personalidad autoritaria eso es cierto es insuficiente y personas autoritarias van a tener prejuicios por supuesto pero no necesariamente al revés es decir hay mucha gente que no se tenía autoritaria y se tiene prejuicios hay un ejemplo clásico que se presenta ¿no? es el tema de Sudáfrita ¿no? cuando era Margei ¿no? ¿todos los sudáfritanos blancos eran autoritarios? pues no le pasabas el test y salía una distribución como la de cualquier polación autoritaria pero culturalmente como grupo la mayoría si eran prejuiciosos vamos a ser autoritarios ¿por qué? porque bueno no es necesaria el Dao ¿de acuerdo? bueno entonces bueno pues de aquí no entramos en mucho de tránsito bueno no tiene una inspiración de un deporte secundalítico bueno por eso de alguna forma dice que bueno que se va a infancia como se va a uno formando una personalidad en un ambiente determinado religio tal entonces bueno eso va cristalizando y luego de mayor digamos que esas pulsiones agresivas no es la palabra pulsión no se conecta en el psicoanálisis se sacan o se conectan sobre otros eso es un poco la explicación de mucho esto va en la misma línea se llama la teoría de los derechos y lo mismo lo que pasa es que aquí en vez de hablar de psicoanálisis está más bien basada en la teoría de la prioridad de social la paréntesis más a través de nuestro aprendizaje de los ambientes de las familias de los sitios realmente lo que prima es eso la audiencia la misma hacia las culturas de autoridad y de alguna forma pues luego cada uno de nosotros desarrollamos esos esquemas los aprendemos aquí y luego de alguna forma cada uno de nosotros son individuos más autoritarismo o no la derecha extraordinaria como que eso sea el político o un voto que se dijo quizás no autoritarismo de tierras claro claro hay ejemplos también se puede ser autoritario desde ambas entonces bueno lo que vieron efectivamente hay diferencias individuales que se le puntúa más alto y efectivamente esas personalidades que son también más y otras cosas son muy importantes pero hay que tener esa política y muchísimas que se le pongan en el mundo ¿de acuerdo? y otra otra más es lo que se llama la orientación de la dominancia social la idea de la dominancia social si tú te da algo en este test ¿cómo ves tu mundo? lo ves muy estructurado jerácticamente ya no estás convencido de que hay unos grupos que son superiores a otros ya sin tocar en prejuicio racial por ejemplo en el tema de género ¿no? aunque aparentemente haya cambiado mucho y nadie puede ser que sí pero eso existe ¿no? todavía en la mente de ciertos hombres y de ciertas mujeres ¿no? de la educación que sí que sí que cada grupo tiene su posición y oye no son los que llevan la voz cantante y la batuta y otros no bueno pues es que trasladarlo a otro ¿no? profesores alumno o cualquier categoría que comparemos ¿no? entonces es ver la vida y verla no va a salir a hacer tu sociedad como hay casos ya extremos ¿no? la India ¿no? porque las casas ya está definida están en teoría abonidas por la constitución hindú pero sigue vigente ya lo he visto a veces en algún programa bueno pues esto es la dominante social es eso entonces esa idea de que tu grupo domine ¿no? eso puede llevar a que leas a otros grupos inferiores y lo veas en menor nivel y eso lo veis hacia ellos ¿no? sentimientos negativos y cuando no discriminación y de la discriminación pasan a veces ¿vale? esto recordáis también cuando os lleváis el prejuicio en psicología social hablaban del prejuicio sutil o moderno ¿saburáis? la gente hoy en día no va en blanco un busclán por ahí ¿no? algún grupo hay ¿no? ¿no? siempre hay algún pero vamos pero en el fondo en la práctica real muchas veces la gente no se muestra prejuiciosa porque le pueden controlar socialmente claro pero si ve que está fuera de control y se muestra yo si tuve una vez un alumno que era y además lo decía no se contaba no no le daban ningún punto es decir que él tenía prejuicios y claro se entra a una batalla de estos temas con el amor de estereotismo con el prejuicio cuando estaba en una zona claro todo el mundo se le quedaba así mirando y comenzó a decir no si era un buen chaval cuando le tocaba la vida esa no se le daba decía yo yo soy un padre que era prejuicio pero para que no se le daba vale bien entonces a partir de aquí hemos visto también esas expiraciones pero son insuficientes son insuficientes entonces lo propio es dar expiraciones de algo colectivo desde el punto de vista de un enfoque social de sus papás y de sus papás entonces es no es un problema de los hijos o una expiración individualista ¿cómo se transforma eso? ¿cómo transforma? pues al final aunque podamos ir veinte van veinte individuos concretos con su personalidad es que ocurre desde lo individual a que ya sea algo que veamos como una acción colectiva ¿vale? y ahí se han elaborado dos teorías principales hay otras la perspectiva de la identidad social autocontinvención etcétera que la veremos nuestra favorita como sabéis y la primera que es la teoría del conflicto realista que os sonará os sonará un famoso experimento de campo de los niños que iban a ir a un campamento ¿no? después de verano ¿no? y se dice que son el marido y la mujer y los dividieron ya de entrada aleatoriamente ¿no? en dos grupos normal es un movimiento pero bueno y la gente en los autobuses ¿no? es una maniación grosera ¿no? y de laboratorio ¿no? una cosa como algo que ocurre y se ha por ahí y bueno no sé si vosotros os acordáis cuando ibais de excursión alguna vez en el colegio o en el equipo si iba más de un autobús no sé si recordáis alguna vez que ibais de excursión alguna vez así se metaba la gente a picar y dijeron pues está otro ya con el mero hecho de sentarte en un autobús o en otro ¿no? aquí es donde empieza el video de la cuestión ahora enlazamos con el paradigma del grupo mínimo ¿no? bueno en este caso vieron que que ya empezaban desde unos a otros a verse más negativamente ¿no? de hecho luego en el propio campamento si les ponían a hacer cualquier actividad ya no se cuente ¿no? se recortaba todavía más la identidad de cada grupo ya sabes ya sabes que además los campamentos se hacen banderas el nombre los red no se que los águilas tal o en hombres ¿no? son elementos muy dignitarios que cortemos son elementos de fútbol son elementos para recortar la identidad bueno pero a lo que vamos la idea de ellos es que los conflictos digamos que no nos veamos bien entre los grupos que no haya problemas en la parte interrupales o no depende de que o según ellos es que los grupos somos interdependientes unos de otros entonces como somos interdependientes esa interdependencia puede derivar en una cooperación entonces que más bien hay conflictos o una competencia entonces ¿qué ocurre? que en la vida real pues los grupos compiten por recursos ¿no? recursos que son escasos como en la vista de los grandes casos de los grandes casos de los grandes casos y entonces esa interdependencia de metas es decir lo logro yo lo logras tú conlleva que o bien los grupos colaboren con conquitan y esa es la base según esta teoría pues se llama conflicto realista porque es que hay conflicto real no interesa ¿no? ese grupo puede ser un impedimento para que no logro mis metas y no interesa entonces ahí en ese sentido son los interdependientes si ese grupo no está allí yo cojo mi meta ¿no? pero si éste la quiere y yo también entonces en qué sentido somos interdependientes ¿vale? pues bueno se desarrollaban ese grupo negativo evaluaciones negativas nosotros chavales y lo único que solucionó el conflicto fue cuando se pone una meta como se llama aquí supraordenada ¿qué quiere decir esto? que para lograr algo o nos ponemos de acuerdo o ninguno se lo lleva en este caso en el campamento creo que había un regalo importante una pequeña de ahí en la comunidad de esos pesados en otras películas y a uno le dieron una barca y no se podía llegar así y a otro los remos entonces o se ponían de acuerdo colaboraban o no había forma de lograr aquello esto que se hizo como se había repetido en el momento en los ambientes vosotros no sabéis si estáis trabajando en la región o en las empresas instituciones esto existe el conflicto no existe y para que las otras ganancias esto es para mejor y para que no es así bien esta es la explicación de por qué hay conflictos o no nos podría haber entre los grupos y las responsabilidades que se llama seguridad o no es así una ampliación una ampliación y esa teoría es lo que se llama cincabel es una ampliación y cómo me voy a acordar de tantos modelos y tantas teorías por eso se elaboró la perspectiva de la identidad social porque me acuerdo y tantas teorías y microteorías y microteorías y psicología social como a los estudiantes les costaba mucho probar vale y bueno aquí un poco digamos que uno tiene dos dos teorías de la vista de la vida de la sociedad social vale entonces bueno es explicado de alguna forma cuando un grupo percibe que los recursos son escasos voy a dar un poquito realista y la amenaza de que otro grupo precisamente se haga con ello esto es muy típico ¿no? en materia de la investigación entonces bueno eso se va a ver que la percibita una forma de eliminarla al otro evitándole ¿vale? las creencias de suma cero ya saben lo que es que siempre sale a reducir una más práctica en otro suma cero es yo me llevo tú no te lo llevas suma cero es que yo me llevo algo otro a lo que me lleves más suma cero es o tú o yo ¿no? no te lo llevas de alguna forma ¿no? no sé si es que era la cantidad de la prueba y más allá ¿no? al final eran igualados pues eran a cero ¿no? como se llama suma cero porque eran igualados los balances ¿no? y esto está ¿no? es sencillo más es que de cuando yo mi 21 esta es una tarea de no más ya había la 21 vale bien la otra perspectiva es la identidad social ¿de acuerdo? ¿niega el valor a la teoría del conflicto realista a la teoría de la identidad social? ¿le niega el valor explicativo? ¿qué piensa eso? por lo que ya sabéis de todo esto no lo único que lo mismo piensa que se queda corta ¿acordáis cuando nos iba cuando estudiamos la definición de grupos la predominante era la que se basaba en la interdependencia y como la identidad social demostró que no que se puede ser un grupo aunque te relaciones ni conozcas a alguien en cuanto que psicológicamente tú te sientas en grupo y actúes llevándote por alguna norma o de tu vida 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 no sé si es lo que hay de alguna forma en este ámbito la interdependencia existe por supuesto es una base cuando hay choque de metas y de objetivos por la lucha de un recurso hay una base instrumental por supuesto pero eso es suficiente para explicar el conflicto de un par entonces lo que hace es complementar a esa teoría con el caso de un explicativo a concientas de un explicativo bien ambas teorías ambas teorías teorías de la identidad social cazó su alumno aventajado portable o así relaboró amplió la teoría del auto para que nos acuerdan esta se centra más en lo que era la identidad social tanto la teoría la identidad social el proceso por el cual se hace efectiva la identidad social como se da como tiene las fases es más un enfoque intergrupal muy duro y este se centra más sin descuidar eso y de repente lo que es que la misma perspectiva en unos aspectos intragrupales como se centra la globalización hasta que era algo y tal como emerge o como se hace que son sabientes de la identidad social porque no llegamos no nos identificamos porque sí todos somos conscientes de que tenemos tratenencias impares como hemos dicho muchas veces no estamos todos los días pensando soy psicólogo hombre diseño español no estamos en eso que se hace en las la identidad social como se hace atenta ¿no? ¿vale? bien entonces estos son los tres elementos sobre los que giran ambas líneas ¿vale? el elemento crucial va a ser la identificación como grupo hasta replicar la globalización digamos esa clave fijaros que bien estamos en psicología social la relación de lo individual a lo colectivo porque si no eliminábamos esta área y hablábamos de psicología y ya está de sociología pero la psicología social genera ese ese índice justamente cómo se transforma lo individual en lo colectivo ¿de acuerdo? y cómo lo interrupal recoge o representa aspectos como hemos dicho puramente sociales o societales económica en la área de clases en el poder político y lo individual ¿no? los procesos de percepción procesos de recuperación de información los procesos afectivos que son puramente psicológicos ¿no? aunque sepan una condición como hemos dicho estamos entendiendo luego social como ya no de emociones sociales claro hablamos de emociones sociales en ese sentido ¿no? dejar de algo o de algo o de algo pero son individuos los que están dentro de la cosa hasta que ese cumpleado de avatar que hemos dicho cartagrante ¿no? ya si nos colectamos los ordenadores y los derechos de unos y otros ya habrá que revisar al final estas teorías ¿de acuerdo? bien os lo voy a repetir esto porque yo no sé no recuerdo aquí en qué han incidido en las preguntas pero voy a tratar de ir muy rápido no creo que le den mucho mucha importancia a que otra vez recuerdes de manera resumida lo que es la base de la teoría de la identidad social claro hay que verla ¿no? no sé si tenés algún examen a mano que diera alguna pregunta del tema y es por donde van no recuerdo ahora os digo que lo siguiente es todo otra vez la teoría de la identidad social resumida ¿tenías la tienda para ello? sí yo le he estado con el contexto de la identidad con el contexto de la identidad pero no ¿la puedes marcar? bueno sobre el tema de la identidad de la identidad pero afecto es que es que el afecto el propio es así que con el contexto extendido no está bueno os pueden poner o sea hay que acordarse hay que acordarse por lo que he visto en esas cuantas hay que acordarse ¿no? de la teoría de la identidad entonces vamos ahí un poquito rápido ¿vale? porque estos casos me encanta explicarlo eso ¿no? además me puedo ir y ya está y esperamos aquí y pasamos hasta la aventura a ver teoría de la identidad social acordados ¿vale? surge a partir del famoso paradigma del grupo mínimo acordados se llama paradigma porque un experimento un estudio que desde entonces se ha utilizado y lo utilizan otros como modelo entonces se ha convertido en paradigma y el grupo mínimo es porque marca las condiciones mínimas para que haya un comportamiento que llamamos un par lo mínimo que es lo que se llama paradigma del grupo mínimo ¿vale? como sucede esto recordaros la base casi siempre de estos experimentos tiene un enfoque más de tipo objetivo físico perceptivo ¿te acordáis? el efecto autocinético la longitud de las líneas ¿eh? luego ya si eso funciona pasamos a ver en ambientes sociales reales ¿no? como individuos ¿no? pero inicialmente a los que vien por nuestra parte de la psicología social para evitar interpretaciones y juicios no da esto es son pruebas objetivas ¿vale? entonces ¿cómo de alguna forma si hacemos eso con algo físico que es objetivo pues claro tiene connotaciones también cuando nos hagamos hablar entonces la primera perspectiva sobre la que se acercaron los experimentos antes de Tapp pero un poco los antes de Tapp es una corriente de psicología que se llama Neuluc no sé si os acordáis porque hay algunos experimentos y algunos trabajos que significa reinterpretar algunos hechos sobre la base de los valores asociados a esos hechos por ejemplo un niño en psicología del desarrollo pobre comparado con un niño rico ¿vale? si le damos dos círculos de 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 madera o de cartón simulando unas monedas la misma la misma dimensión el niño rico es capaz de ajustar más la moneda al valor real que tenía y el pobre sobredimensionaba o lo hacía menor en función del valor real ¿vale? por ejemplo una moneda de euro ahora no hay tantas diferencias en las monedas como en otras épocas pues a lo mejor para él le daba más tamaño del real y era algo físico pero como lo asociabas con un valor de moneda y eso estaba vinculado también bueno claro para la disposición o no de ese dinero o el valor que para él tenía o no por ser más o menos dinero psicológicamente operaba ese proceso ¿de acuerdo? ¿os acordáis de aquello? en ese ámbito ¿qué pasó? no sé si os acordáis de este experimento yo tengo siete líneas numeradas de menor a mayor ¿no? ¿vale? un centímetro medio, dos tal, tal y yo os pregunto y os digo que estiméis la longitud de cada una de esas líneas que dices centímetro uno coma de medio uno coma tal si yo ahora cojo las líneas pequeñas y las pongo en un grupo y digo grupo A líneas pequeñas grupo B líneas largas y os pido de nuevo que me hagáis o me hagáis una estimación del tamaño de las líneas ¿qué fenómeno ocurrirá? cuando hacemos esa cátedra y serlo las de cada grupo entre ellas las ves menores y en relación al otro grupo las ves más más largas de lo que la diferencia real son es entendido una línea vamos varias líneas de cierto tamaño es una estimación más o menos objetiva si yo cojo ahora las pequeñas y las pongo allí y digo grupo A que pongo las pequeñas grupo B que pongo las grandes yo te digo haz una estimación de las grandes entre ellas las ves la distancia entre ellas la longitud la reduces las pequeñas entre ellas también las reduces sin embargo cuando digo ahora compara la A con la B ves como si fueran más grandes el tamaño fuera más perfectivamente hacemos eso cuando categorizamos tendemos a ver más semejanzas entre los que pertenecen a cada categoría y en relación a las otras aumentamos o sobreestimamos las diferencias si yo comparo franceses con españoles en ese sentido de comparación tiendo a ver más semejantes a los españoles entre nosotros mismos y más diferentes en relación a los franceses si yo rompo esa categorización y simplemente pongo franceses y españoles y tengo que hacer una evaluación de ellos pues me fijaría en unos aspectos más personales y me diría que un franceses y un español a grecos porque no pueden ser muy parecidos en intereses en afectos y en no entonces decimos franceses tal españoles no sé qué pues tendemos a ver más semejanza de la real entre nosotros y tenemos que tener una categoría y a su vez sobreestimamos la diferencia con los de otra categoría ese es el juego del paradigma del grupo mínimo que empezó la pura clasificación la pura categorización conlleva cognitivamente esos efectos por eso cuando comparamos categorías nos vemos más semejantes a nosotros mismos nosotros mismos como más diferentes de lo que somos de nosotros pero cuando rompemos la categorización no existe esa forma de comparación ¿vale? de acuerdo entonces alguien se pregunta ¿cuál es el proceso hoy? ¿es cierto eso? ¿es suficiente con categorizar para que se produzca ya discriminación interrupal? porque ya hemos visto que a nivel físico sí que hacemos ¿no? sobre los estados ¿cuál? dice que un estudio previo no encontró no encontró que se daba ese efecto a nivel digamos el inminato lo de la lluvia ¿no? pues había personas en una categoría B y en una categoría B pero eso fue inicialmente ¿no? sin embargo se siguió esa línea de investigación y entonces sí que se admitieron esos procesos ahora veremos las explicaciones que dan algunos autores que no están de acuerdo con esa interpretación y otros sí ¿vale? entonces Tadzen elaboró de nuevo otro paradigma del grupo mínimo que es el que viene ahí súper descrito y que os podéis liar y que no hay que liarse tanto muy claro muy claro ¿no? entonces él estableció cuáles eran las condiciones mínimas que originaban un comportamiento grupal netamente grupal en este caso era favorecer a los del propio grupo ¿no? un pacto de puntos o unas evaluaciones más favorables ¿vale? entonces estas son las algunas de las importantes estas sí las tienes que saber la mera la mera de las explicaciones y la historia previa de competición en ella ¿no? no hace falta que los grupos realmente estén dejados están enfrentados desde siglos pues imagínate no, no, no no sería necesario eso que no haya interacción entre los individuos claro si hay interacción pues puede arrogar vamos al grupo de tomen decisiones en anonimato o sea tú sabes que vas a poder tener algún grupo pero ni los conocen ni sabes quiénes somos de manera que se supone que tú no estás esperando obtener algún rendimiento o algo difícil a cambio de ello ¿no? esto no siempre es fácil es una de las críticas que me hace en uno de los modelos es que de alguna forma yo sí que preveo o estimo que es como yo estoy favoreciendo a los de mi grupo aunque los conozco ellos también me van a correr de la vida hay un experimento ahí que cita como se demostró que aún en esos casos sigue operando con más fuerza la verdad que sí y en el de Capri permite comparar varias estrategias que quiere decir eso varias estrategias aquí se llaman matrices porque como se explica aquí son unas tarjetitas si las habéis visto donde condiciona el reparto de puntos imagínate que no es un juego toma tienes dos puntos para dar no vamos a retomar un poco el tema porque a lo mejor voy un poco de tensa en este experimento se dividió aleatoriamente a los individuos entre los que les gustaba Klee y los que les gustaba cantísimo a ver ¿quién te gusta a ti Goya o Velázquez? hago dos grupos yo no he visto a nadie entonces me dan yo imaginaos que a mí me gusta más Goya y me dan una tarjeta preconcebida ya en el experimento donde ya pone ya está condicionado las elecciones que yo puedo hacer es ahí que viene una lista que viene 12 tal 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 y viene uno en la columna uno perdón en la fila uno viene Goya y el otro viene la fila en este caso Klee y Kandinsky ¿no? entonces yo elijo una de esas ¿vale? entonces hay varias formas hay varias formas de elegir ¿no? hay una donde doy 15 puntos a cada uno que más me da ¿no? que sea el Klee o el Kandinsky ¿no? hay otras donde vamos a hacer la faena al experimentador voy a coger en la que le saquemos más puntos entre los dos el otro se lleva 18 y yo 15 pero bueno entre los dos fíjate nos llevamos 33 ¿no? hay otro en el que se busca máximo beneficio ahí en descritas yo me llevo 8 el otro 1 como me llevo 7 más que él ya hombre pero coge coge 14 y 20 y os lleváis cada uno fíjate tú 14 y el otro 20 no, no, no pero yo prefiero llevarme 7 pero 8 más que él 8 y 7 más que él ¿entendéis un poco el juego de las estrategias que podemos utilizar? esto es un experimento pero que podemos traer a la vida real a nuestra relación y a los demás ¿no? el tipo de estrategias que utilizamos ¿habéis entendido esto cómo funciona? vale entonces cada uno esto nos da opciones a ver más posibilidades de estrategias ¿no? de favorecer la forma propia de la forma que están definidas cada una de ellas no que se pregunte exactamente cada una de ellas está como más clara otras la propia palabra no te ayuda necesariamente siempre a entender tu estrategia ¿vale? pues fíjate las que más invitaron son asimadas en la línea de competitividad en lo cual ¿vale? las que salía favorecido hasta tal extremo que en algunas estrategias repito le llevaron de los 2 15 prefería llevarte 10 y que el otro solo se llevara 1 de la línea mire has perdido 5 ya pero así los 2 solo se lleva 1 en vez de 15 somos así ¿vale? entonces ya que se ha corroborado ya no solo por puntos sino por dinero por notas y evaluaciones también ¿no? evaluar a otros personas evaluar sus tareas pues evalúo mejor a los que dicen a los que son de cliente no sé es el que me gustaría no sé si serán mejores o peores ¿entendéis un poco la base sobre la energía todo el poder y el desarrollo de la teoría de la identidad social ¿vale? esta es la clave sí, sí ¿cuál de las otras las que haces será la de la de la la de la no rural o la de la no no lo sé si lo pone ahí en ese experimento lo pone ahí aquí recoge que serán las que van en esa línea ¿no? pero como todas son dentro del paráuglas favoritismo en el grupal no sé cuál de ellas es la más la más potente pero todas van en esa línea ¿no? lo que pasa que llama la atención que en algunas incluso no te conformes solo con favorecer a tu grupo sino que hay a la máxima diferencia no solo que te lleves tu 15 y el otro 12 no, no, no prefiero llevarme más pero además que el otro no se lleve nada ¿no? pues sabe la bien es el estrategia oye hay gente que hace la cualidad y luego ya dirá bueno es que más latices para cada uno ya está y elige esa esa columna ¿no? pero llama la atención que salga la de ese pasión la diferencia ¿no? esto si nos gusta uno hay juegos y tal seguro que ya está informatizado que se utilizan para hacer el trabajo de este tipo o no los días de juegos y tal ¿vale? entonces desde aquí se desarrolló entonces la identidad social ¿vale? claro el foco interrumpado fundamentalmente y se basa en que los individuos nos identificamos con distintas categorías sociales que después se harán salientes o no se harán salientes o operarán o no operarán nosotros bajo ciertas circunstancias ¿eh? pero esa es la clave y la definimos así el segundo por parte del individuo es que tenemos aquí productos sociales y acordaros este que luego siempre se recorre no es solo el conocimiento no es solo algo cognitivo yo pertenezco a determinados grupos tenemos esta profesión esta edad esta nacionalidad bueno con grandes elementos informativos eso tiene valor y emoción no es algo de entrar ah soy eso tiene además por notaciones emocionales y valorativas ¿vale? bien ahora yo tengo una identidad social una pertenencia ¿vale? se me hace activa una pertenencia autónoma ya tengo que ver si es positiva o negativa ¿no? ¿cómo veo si es positiva o negativa? comparando un grupo con otro grupo ¿no? en ciertos contextos determinados ¿cuándo me comparo yo con un francés por ejemplo entre identidades nacionales? no sé no sé si os gusta el fútbol y la final del europeo es hacia España ¿no? pues a lo mejor parece pero al día siguiente a algunos les dura la resaca más a lo mejor no tienen oportunidad ¿no? de ir ¿no? el contexto es el que determina que sea la saliente ¿no? o te vas de viaje a París ¿no? y entras a un restaurante y ves que pasa un español y como que no le atienden ¿no? y entra un francés y enseguida le atienden ¿no? pues seguramente se activa la identidad social ¿no? de cada hombre el contexto que sea relevante pues acepte que se limpia esa saliente o no y que yo la compare que la compare con la humanidad ¿vale? entonces aquí se sostiene ahora que se está muy resumiendo el favoritismo es decir favorecer precisamente a los de mi grupo la base es que busco una distintividad social positiva el favoritismo es para incorporarlo a él y entonces me proyecto proyecta su propia sombra positiva por lo tanto mi propia autoestima va hacia mi lado ¿por qué? porque el grupo está muy bien situado socialmente en lo que le esté comparando con el otro ¿no? es un poco como luego hay críticos que si no solo es por la autoestima individual entonces hay gente que habla que no es la autoestima en sí individual la autoestima es un estado realmente es un estado un rasgo de personalidad en ese sentido sino general y en una situación más alta que no de la autoestima ¿vale? bien siguiente paso para yo lograr esa identidad social positiva en la línea de compararme con otros en dimisiones relevantes superior a los demás favoreciendo precisamente esa identidad ¿no? la mía ¿no? por ejemplo si yo digo que cierto grupo étnico de inmigrantes lo descalifico con ciertos estereotipos es probable que lo que hay detrás es justamente intentar encumbrar mi propia identidad social ¿cómo? así desgraciadamente no solo sacando valor a lo que consigo acceder sino incluso denigrando o infravalorando al otro grupo a la otra identidad grupal con la que estoy comparando tanto siempre es muy importante la situación interacción es decir lo que en una situación hace que salga la identidad social en otras no no es y la idea de que en cualquier dimensión no ella es que el consenso social dice que son importantes ¿vale? ¿a qué me voy a comparar yo? ¿con qué me comparo como hombre o mujer? ¿como alumno como profesor? o como grupo de un tipo de otro o un grupo regional en relación a otro en aquello que una sociedad determinada le da valor en cosas que no le da valor no le da valor ¿de acuerdo? ¿y esto por qué no pasa a mí? ¿o cuándo o cuándo? no sé no sé claro con el lápiz con el lápiz con el lápiz por eso es que el lápiz ¿no? ¿no? con el álbum ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Los aspectos cognitivos, que voy a ser con una junta categoría, que voy a ser definida por una serie de atributos, mujer, profesor, ojo, motivacionales. ¿Por qué? Porque estoy motivado a, que se impide que sea positiva. Porque esto, claro, se hace en un contexto determinado. Ese contexto determina que hay una relación previa entre grupos. una estructura. Unos están más arriba que otros. Ahí es donde va a empezar el lío. Y vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ver que puede haber, depende del contexto, varios tipos de resoluciones de ese contexto. Porque imaginaros que de esa comparación salgo mal parado. Es decir, me comparo con otro grupo y de positiva a la distintividad, a la negativa. ¿Cómo resuelvo eso? Y eso sería una resolución de tipo y eso se llama una resolución de tipo individual, ¿no? Me voy, me voy. ¿Eso es posible? Eso es. Hay sociedades donde concupre creencias propicias de esa comunidad y hay en otras en el físico. que son más impermeables, ¿no? Las fronteras entre los grupos. Repito, lo hablado de el producto no solo económicas, lo hablado de otros átomos, otros ideos, o sea, las fronteras, las fronteras, las fronteras, las fronteras. Y ahí es donde tienen lugar los cambios desde la perspectiva grupal. Y ahí es o cambiamos todos como grupo o no hay forma. Porque como solo cambian algunos individuos en particular que lo pueden seguramente lograr, la situación, el estatus puro se sigue manteniendo, ¿no? ¿Veis? Como decía, no sé, nos quedaremos en la siguiente o la noche. ¿Vale? Bien, entonces, factores sociales que determinan el comportamiento grupal. ¿Vale? El continuo de la filosofía, de esto ya lo sabéis, pero esto no lo puede explicar, pero es una base clara. Yo, esto es como individuo español y nada, tengo el padre, voy a un restaurante donde me da la gana y me da la gana y me da la gana, no hay españoles, franceses o rusos. ¿Vale? Polo interpersonal. Juego niños, en Arabia, niños, 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 interrumpar en la medida en que se puede ir activando esa identidad y ahí ya no, ahí ya se soy español frente al francés. Ya no soy fulano, tal, 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 ¿vale? Esa es una de las bases. Por tanto, podemos decir que los individuos no siempre estamos identificados socialmente o hacemos la identidad social potente en nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos la identidad social inadecuada y cómo afronto eso. Identidad social inadecuada es lo que hemos dicho, ¿no? Cuando yo me comparo y en esa comparación salgo perdiendo, ¿no? Identidad negativa, a ver qué hago, Y la identidad social segura e insegura. ¿Qué significa esto? Con la independencia de todo esto, hay situaciones de contexto que impiden que incluso los propios individuos de ciertos grupos tomen conciencia de que su identidad está desfavorecida. Es decir, que son impermeables los cambios, que se... Es muy difícil pasar del grupo a otro. Incluso los propios grupos que pertenecen a ese... las personas que pertenecen al grupo de abajo dicen segura, es que esto es así, no... lo asumen, vamos, ni se lo plantean, o sea, hay ciertos colectivos en ciertas sociedades, no solo nosotros. Pero en otros grupos y en nosotros, basta de dos años en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en España tenemos aquí distintas mujeres que la han por hecho y es lo que asegura que la mujer debía ocupar un papel y la mujer otra. Vamos, eso no era clarísimo la cuestión de eso. Era casi ley divina, un hecho natural. ¿Veis? O alguien que pertenece a las castas de la India, por ejemplo, es que lo dan lo han hecho, ¿no? Aunque ni la doña que no, mire, pues, ¿qué legalmente puede? ¿Quién está contando estas cosas así? Es como decir, el mundo funciona de esta forma, exagero un poco, ¿no? Segura quiere decir eso, frente y segura, y ahí tenemos opciones o posibilidades de romper esa dinámica o la gente empieza a asumir esa posibilidad. muy bien. ¿Qué tal? Bueno, entonces, hemos dicho, ¿no? Esto lo pasamos, individuales únicas, lo hemos dicho, estamos en un punto interpersonal, ¿vale? No hay distintas situaciones que nos pueden llevar al poder limpiar un lugar. ¿Vale? Entonces, lo que bien has dicho, las sociedades, por lo menos, es un modelo formal para intentar entender y explicar cómo ocurren las cosas, ¿no? Luego hay sociedades que se acercan con más claridad a estas condiciones y otras se notan. ¡Claro, ¿no? ¿De acuerdo? Lo vemos esto como aburrido, ¿no? Entonces, se usa la estructura social para dar lugar a que las creencias sociales determinen también que uno puede ir cambiando o no, o las cosas están como están, las estructuras están así creadas y son las que... ¿Vale? Total. Movilidad social. Aquellas sociedades, grupos, contextos empresariales, universidades, aquellas universidades, por ejemplo, donde digamos que la altura de los valores hace que sea fácil, ¿no? el cambio. ¿Vale? Tienes que son permeables. Puede haber una universidad con una empresa más machista, otras menos, otras... ¿Vale? Es decir, en ese contexto determinado, la ciencia de movilidad social, la diferencia es pavoreza, ¿no? Creencias de cambio social. Es como las de cambio es que no se puede cambiar por movilidad, sino que lo cambia en un próximo conjunto o no hay forma de eso. ¿Vale? Pues según el análisis de parte, la realidad de las sociedades podríamos verificarlas en base a la corta letra de cada una de estas creencias. ¿Vale? ¿Os acordáis de todo esto? que para que ustedes tienen las ecologías sociales, el tema de la identidad social significan en un paquete más. Bien. Segundo paso. Hemos dicho, ¿no? Hemos dicho el primero, ¿no? Y luego la verdad. Si estas comparaciones relevantes son desfavorables, no teníamos, hemos dicho, una liquidad social positiva, ¿no? Por tanto, si no es positiva, llamamos liquidad social inaleguada. Estrategias. Yo descubro que no. Es algo mal comparado. Movilidad individual. ¿Habéis apuntado la primera? Ah, pues, voy a ir dando por tu cuenta. ¿Vale? Creatividad social. Esta hay mucha. Hay mucha porque el cerebro los cosas trabaja para para que no nos desesperemos muchas veces. Creatividad social, ¿qué significa? Pues invertir los términos o cambiar en los que yo me comparto. ¿Sabes? Hay creatividad social. Cuando vendes que hay otro grupo, está todavía pero contigo. Que tú, que tu grupo, ¿no? O cuando cambias aspectos que se estaban valorando, tú les das otro valor, ¿no? ¿Os acordáis del anuncio aquel famoso de la Ruga es bella? No os acordáis de ropa y tal, es uno de estos que era es un parque que se era pionero y tal, una de estas barcas, un parque de ropa estas barcas y así quedará para Ruga. Es, es, una campaña publicitaria de televisión que, la Ruga es bella, ¿no? Porque diseñó unas trajes que no eran tan impecables y tal, ¿no? Que no eran trajes que no eran más informales. Bueno, pues, era redefinir los términos. O sea, hasta entonces, socialmente, se consideraba que no era grande o no era grande o no era grande o no era grande o no era grande de repente, si le quitas valorar a eso, socialmente, se ha quitado valorar que la Ruga es mucho mejor que la Ruga y así, pues, claro, ya tu preocupación por llevar la Ruga ya no se lo estanca, ¿vale? ¿Entendéis el juego? Bueno, eso lo hacemos constantemente, ¿no? A nivel individual, incluso, ya no solo en estos aspectos. ¿Qué es lo que se dice? Sí, pero ahora, es como la disonancia cognitiva, muy conectado con la disonancia cognitiva, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Pero, de que, los términos ya no los demostran negativos, ¿no? ¿no? lo hacemos, cuando salimos a la creatividad en el principio? En estas jornadas, ¿vale? O buscamos, esto es un nuevo sexo grupo, de compararme con esto, no me he comparado con esto, que es algo mejor para, ¿vale? Eso es creatividad social, y por un tipo conciliado social, aquí la vamos a cambiar, ¿no? Vamos a poner eso, un grupo, vamos a cambiar la tortilla, ¿no? Vamos a darle una vuelta a la tortilla, ¿vale? 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 ¿Qué creéis que EBT ha pasado en algunos temas más actuales, o actuales con nuestra sociedad? ¿Cuáles son las que predominan? ¿Y según qué cambios? ¿Y según qué grupos? Algunas veces ocurran, porque claramente, ah, mira, esto nos podría explicar. Por ejemplo, en relación a las mujeres, el estatus social, que ha tenido tradicionalmente en una sociedad social, y tal, claro, claro, es segura, segura la identidad, y no hay nada. Ha habido mucho de movilidad individual, entre todos los primeros movimientos con la mucha dirección, muchas mujeres primeras, pero individual, el problema es que, con el grupo seguida, me dan como un cambio de choquera todavía, ¿vale? En algunos casos, se han reproductado esto, incluso manipuladas externamente, destacando otro tipo de valores, y hay que destacarlo, ¿no? pero no para incumplir la falta de derechos. En algunos casos, ya cuando las primeras organizaciones feministas se entraron a organizar, generan una literatura, generan asociaciones, encuentros, y apresores, cuatro por ahí, ¿no? ¿vale? Porque se incorporan unos programas de participación, de comunicaciones, incluso legalmente ya, de comunicación, ese es el camino, ¿no? Claro, si tiras mucho de superar ese grupo, pues, generas otros conceptos. Pero esto no es, negro o blanco, evidentemente, ¿no? En la base de la violencia de género, como sabéis, en gran parte, que, en cierta medida, hay algo, ¿no? De conciencia, de que los hombres, ¿no? De conciencia, de que se le está superando, ¿no? En las dimensiones, que él consideraba de valor, socialmente, ¿no? Educación, compasión, o lo que sea, es eso. Pero su yace, definitiva, es eso. Él está, digamos, cuestionando esa, digamos, posición tradicional, ¿no? Estas sonidas, en realidad, en un papel. Y tiene que estar, no sé, sus extremos. Eso es una única explicación, ¿no? Una base, en general, que es esa, básicamente, sobre eso. ¿Vale? Bien. Entonces, el siguiente paso, como he dicho, lo seguro, lo seguro, que es la necesidad. ¿Vale? Si tú ves que no hay alternativas, pues, no hay nada de ver. ¿Vale? Esa es insegura, que no se moviliza. Es insegura, es cuando hay alternativas. Cuando, se rompe esa, línea, rígida, ¿no? Y puede llegar a verse, cierta y estabilidad, con esa relación definida, de poder, de un grupo sobre otros, o, se detecta, ¿no? A cuestionarse la, la propia legitimidad, de esa, de esa. Esta es una, una de las características, para el que tenemos. Y, algo de eso, entre la gente, por ejemplo, psicológicos, factores sociales. Eso siempre, siempre ubica, esos dos puntos son esenciales. ¿Vale? Por otro lado, la sociedad social, por eso, con los ideologías. ¿Y por qué con los ideologías? Por lo que hemos dicho aquí. Incluso, se interpretaba el conflicto, desde una perspectiva individual. ¿Vale? El conflicto, de la personalidad que tenían los individuos, y eso conllevaba, ¿Vale? Eso era una perspectiva, un individual, un grupo, ¿no? Es más, sociedad, ¿vale? Ten en cuenta, que la sociedad ocena, Que sociedad, culturalmente, valida o no valida, que valor le da, a, digamos, a unas creencias o a otras, y, a unas situaciones o a otras, que hacen más segura, o menos segura, de que las necesidades sociales. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, algunas de las controversias, como decimos, hay, críticas, gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, con la interpretación, que hace, la identidad social, sobre la naturaleza. ¿Vale? ¿Vale? Una de ellas es poder, el modelo de integración cultural. ¿Vale? Pues, a lo mejor, podían poneros alguna pregunta, ¿no? Esto ya vimos algo, en la definición de grupo, cuando estábamos con, categorización, ¿os acordáis? Que las categorías sociales, o no, son grupos, o no, deja de serlo, cuando estamos aquí, en el conjunto, en el conjunto, os tiene una, y le dan otra explicación. O sea, la gente no es que favorece, no es que son unas condiciones mínimas, ¿no? Y no hay intereses, sí que hay intereses. Digamos, tú estás pensando, que si tú votas, actúres de, a ti te gusta Goya, si le das premios a los de Goya, ni los conozcas, ni sepas quiénes son, deduces que los demás estarán pensando lo mismo, ah, bueno, voy a darme apuntos a Goya. De hecho, es curioso, ¿no? Tú algunas veces, te juntas con alguien que no conoces de nada, y empiezas a hablar, y de repente, descubres que has nacido en el mismo barrio. ¿no? Y, bueno, ahí, de una manera espontánea se produce una camaradería como si, no habéis experimentado nunca este, claro, te llamo un poco a nadie, simplemente comparte, hay que saber, ni lo conoces, ¿eh? Simplemente dice, ah, pues vino aquí tanto hombre, tal, y tal, y ya no te llevo a otros niveles, ¿no? Ya no digo de barrios, del país y tal, y eliminar circunstancias, das como, pero es que, en parte, es normal, ¿no? ¿Qué ocurra eso, no? De hecho, te supones que ciertos valores culturales generales son compartidos, porque no es consciente exactamente de esos detalles, ¿vale? cuando se le estiman eso, en realidad, sigue habiendo, un, masiquita del interés personal, porque tú, de alguna forma, estás pensando que el otro, te va con la culpa, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, sigue existiendo, otra bien, o aparte, el interés social, sigue existiendo que, eh, de la manera transificación de grupos, que no genera, o no puede generar, o por sí sola, no genera, eh, el tema de, también, es el tipo de transición, exactamente, es el propio, la confianza de que, acudir, acordáis del mismo reciclo, pues, os acordáis, el clima, y acudir, entonces, de alguna forma, los individuos, en esas situaciones, pensáramos en eso, si yo le doy el culparo del áfrica, pues, de verdad, que los que a mí me gustan, se me gustan, estandome a mí. Pero bueno, se han hecho por ahí, los dos años, tienen algunos experimentos, contábamos, que se le da un poco detalle, y si han venido, bastante apoyo empírico, a, a favor del mismo, el punto grupal, desde la perspectiva, de la mera canonización. Si, eh, que haya interdependencia, en este caso, perjudica, a los dos, asapoyen público, en los estudios, hay un experimento de política, con el tipo de paritaria. Es por eso como contrapone esa situación para demostrar que incluso en situaciones donde al individuo, ya le ha dicho al profesor, es un simulador, tú ya tienes los cinco puntos, no sé, entre nosotros, hace el experimento, bueno, pues ahora sí, en la tercera condición experimental, que es en la de la lista, ¿no? Bueno, lo único, lo de tu grupo, tú sigues valorando mejor para que les dé el profesor más puntos, bueno, ya sabes que se los ha dado, ya te ha dicho el experimentador, ya tenéis un profesor, ya tenéis los cinco puntos que le doy por esto, o sea, ya no tiene necesidad de pensar que el otro te vaya a favorecer a ti o no, va haciendo mejores evaluaciones de tu grupo para que el profesor te dé el cinco puntos, no, no, ya sabes que los tienes y los tiene los otros. Pues bueno, pues el tercer grupo, que simplemente es una división entre los del grupo A y los del grupo B, lo del A, y dices, mira, mejor, son mejores. Y luego hay otro tema, es también la autoestima, ¿no? Acordaos que hemos dicho que lo que tienes es que el grupo suba, eso está claro, ¿no? Pensar, por ejemplo, en subirse al carro del ganador y todo eso, ¿no? Pensar en disfrutar de la gloria de... Los equipos pasan mucho, dice la gente. ¿Por qué tiene la gente tanta... con los equipos de fútbol también? Bueno, porque los que son muy acelerados y tal, es que manipulan un poco su propio autoestima en ocasiones a los equipos del equipo, ¿no? Entonces, aquí hay algunas... gente que no está de acuerdo de todo, ¿no? Que necesariamente el favoritismo vaya... genere automáticamente al personal. Sobre todo, la discriminación hacia el otro, ¿no? Esto es favoreciendo al tuyo. Que también la discriminación hacia el otro, que necesariamente la autoestima se... O es que la autoestima amenazada... Es que la de... Es que la de... Así que esa amenaza promueva la discriminación para generar de nuevo, recuperar la autoestima. Hay gente que no... que cuestiona eso. Entonces, alguna de las respuestas... De algunos autorificados, a veces la discriminación, por favor, del niño... Es... Que en parte es cierto y en parte no. Que el problema no es tanto eso, sino cómo decidimos o qué estamos entendiendo realmente por autoestima. Por lo tanto, sí que sería cierto, ¿no? Que mejora la autoestima, pero según cómo entendamos la autoestima, ¿no? Y nos da unas faltas, ¿no? Hay una autoestima que está más vinculada con la propia identidad social que hay otra que es la persona. Entonces ellos dirían que es la vinculada o reinclusión. ¿Vale? Hay una autoestima que llamaríamos estado frente a rasgo. O sea, el estado es adecuada a una situación concreta. O sea, es un grupo total, un grupo. Mientras que la cura que entendemos habitualmente como rasgo, ¿no? Sabéis de personalidad. Esa no es la que está atendiendo una anterior identidad social. Y, por último, la autoestima explica, pues, la autoestima global. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, quiero decir, aunque hay gente que lo critica y puede decir que esto es la autoestima. Y es verdad, ¿no? La autoestima que es una autoestima provoca esa sensación que en este centro. O sea, para sentirme llorito hay que fastidiar a los demás o discriminar a los demás. No. Entonces, lo que habla es que, a veces, la autoestima no la estamos entendiendo bien. No es la mía, la persona del proyecto, no es la de un momento completo, o la de un grupo total, la autoestima en general como está, o la de un momento completo. Esa es que implica en una situación, si no es una diluida o una... Si lo siento, te lo pedíame os contar algunas cosas. Pero todavía, este tema es que se trata. Revisar el esquema que os facilito aquí, pues, que os puede ayudar bastante. Es un tema muy largo. Y no os olvidéis leeros la segunda parte, la de los afectos. Porque de ahí casi seguro, casi siempre hay que tener eso. Claro. Como ha dicho, eso no puede. Ya está puesto lo que sabes. Porque es novedoso el planteamiento. Conecta con el interés por lo emocional en otras áreas de la psicología, ¿no? No separado. Y, por tanto, hemos incorporado en varios modelos, ¿no? Como emoción social, etcétera. Es importante. Y no es complicado. Hay dos elementos principales. Afecto incidental e integral. Incidental en qué proceso se afecta. En si nuestro estado de ánimo concreto, en algunas ocasiones, positivo o negativo, puede terminar en la referencia del grupo como vemos a los demás. Si estoy mal, o lo veo mal y si estoy mal, ahí vaya. Ese es afecto incidental. Y afecto integral son los estudios que se enfocan en las emociones positivas o negativas que generan, sin más, porque me dice tu estado de ánimo puntual, determinados momentos. O tu relaciones con determinados momentos, ¿no? Si te despierta sentimientos negativos, sentimientos de amenaza, o de ira, o de miedo, ¿no? Ya que por sí. Incluso aunque no te relaciones con ellos directamente, ¿no? Las características que tenemos y las que nuestras comunidades nos dan, ¿no? Si te van a evitar el contacto... No, 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 no soy prejuicioso. No definimos, pero... ¿No? La pregunta, esto, muchas veces por lo que hablas repateado. No, no, yo no tengo prejuicios y tal. Vale, pues muy bien. Bueno, pues en su casa, en la cuarta planta, le vamos a situar a uno. A una familia. En el segundo, a otra familia. Y había gente que empezaba a buscarse otra casa, ¿no? Pero eso sí, no tenía prejuicios. Muy bien. Pues nada, que tengáis suerte. Y... No despistéis. ¿Veis? Se dan luego exámenes de encima. Bueno... Bueno...